Hola, soy Rubén Recacha, soy programador Senior y Scrum Master y en este vídeo vamos a ver qué es PHP Unit, el Framework PHP Unit y qué son las pruebas unitarias. Una prueba unitaria es la forma de comprobar el correcto funcionamiento de una unidad de código. Esta unidad de código podríamos definirla como la parte más pequeña que se puede probar de una aplicación, por ejemplo una función o un método. El objetivo que tienen las pruebas unitarias es aislar una parte del código, cómo son esas funciones y probar que funciona correctamente. ¿Y qué es PHP Unit? PHP Unit es el framework para implementar esas pruebas unitarias en lenguaje PHP. Por pantalla podemos ver un ejemplo de una prueba PHP, una prueba PHP Unit. Tenemos la clase Animal, siempre vamos a tener una clase de nuestro código y una clase de pruebas para esa clase, que se va a llamar igual que la clase con la palabra Test y que extiende de él la clase de PHP Unit Test Case. Una clase se compone de las dos funciones muy principales como Setup y Teardown, donde en Setup declararemos nuestras variables que vayamos a utilizar en las pruebas, así la podemos reutilizar para muchas pruebas y Teardown donde la eliminaremos o la inhabilitaremos. Setup es muy útil para evitar duplicar el código y Setup se ejecutará siempre antes de cada método de prueba. Por lo tanto, si tenemos tres métodos de prueba se va a ejecutar tres veces, inicializando las variables que nosotros vayamos a utilizar. Y Teardown igual, después de cada método de prueba. Tenemos aquí un test muy básico que es Test Sonido y dentro de los test solemos tener Asserts o Aserciones. En las Aserciones comprobamos que el código de la clase que estamos probando, en este caso la clase Animal, pues en este caso comprobamos una función Sonido que eso nos devuelve lo que esperamos. En este caso, si nos vamos a la clase Animal, la función Sonido devuelve WOW, por lo tanto, aquí con este Asserts, Assert equals, comprobamos que lo que devuelve la función Sonido es WOW. Es un ejemplo muy básico, existen muchísimos tipos de Asserts que podemos ver en el curso y si probamos, por ejemplo, a ejecutar, estamos dentro del directorio de nuestro proyecto, probamos a ejecutar esas pruebas, vemos que el resultado nos dice siempre cuántos tests ha ejecutado y cuántas aserciones, ¿vale? Porque en un test podemos tener más de una aserción. Hasta aquí este vídeo sobre PHP Unit, espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre este framework, haz clic en el botón y accede ahora el curso en Open Webinars.